Música 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 ¿Dónde vamos? Música Una, dos Y tres Música Yo 32 Pero no me costó tanto Y eso Música Música Yo la compré A Osea, la compré de R3 a 2133 Música 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 Dos 64, dice Música ¿Para qué? Para nada Yo haría de una hora de beber a 6 King Y que me compré un montón y ya está Yo es la misma Yo quería al ordenador que me dura así Y estarbits Que les playas de mierda Claro Yo es que no llego macho Tengo un grupo detrás Pero hay veces que es mejor tener, en plan, 12 kilómetros de ran y que sean buenos, a que no pierdan. Pero son buenos. Mochila nivel 2, chicos. Escucha, yo también tengo una 970, no hace falta cambiarte de gráfica. Escucha, que ahora mismo no te hace falta más. No te escucho, David. Ahora sí, ahora sí. ¡Hostia! ¡Se escucha todo bajito! Estaba hablando de lo bajito que estoy escuchando. Se te escucha súper bajito, David. Pues mira, somos 4 jugando, luego tú que no estás jugando, David que no estás jugando y yo que no estás jugando. O sea, somos unos 7. Hombre, nos cierra bien, vamos a meter a favor del tiempo. Llegamos los primeros. Joder, meter a favor del tiempo, madre. Hombre, es que no tiene mucha velocidad. Entonces... Si vive en la cabrera, pues normal, que le vaya lento. Que va, que no. Le ha tomado el pelo. Bueno, tu pueblo. ¿Qué? Lo, qué bueno. De hecho por eso le he preguntado a la de Madrid. ¿Qué? ¿Qué me llaman? Attento. Le tiro a media hora. Voy a dejarlo. ¿Vamos alamar? No veo media hora. Le trazo a media hora y le llame. No veo cuarenta minutos. Antes de ir bajando este juego, se tira un día. Bueno, si no juegas, sí Tú, a la izquierda de la derecha no va nadie Claro Yo estoy yendo hacia la izquierda, eh Claro, hacia los almacenes Pues me he pillado mucho lejos O sea, os pillado mejor a vosotros Yo estoy más cerca Yo estoy a la izquierda del todo Y esta a la derecha Que da igual, ves tú solo Si el problema que voy a tener es Voy a ver si están las puertas cerradas Si no puedo pasar por ninguna Sí, yo podría haber apurado un poquito más Para llegar más lejos, eh Hostia puta, por aquí no puedo pasar Me cago en No, 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 se te escucha todo bajito Pero en parla, ¿sabes? Quiero decir Mira a ver, mira a ver qué es lo que pasa Porque es que en serio, no se te escucha Yo puedo mirarle, pero vamos, que no... No ha ca... Ha caído... Ha caído en parla, pero parla, 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 parla Parla, chuparla, ¿sabes? Quiero decir, ha caído... En... En la otra punta del círculo, ¿sabes? Hostia, qué susto tú Pues yo no tengo una SCAR No tengo nada Ya, algo Acabo de perder una mini Una SCAR Una SCAR Una SCAR Una SCAR Vamos todos con SCAR Venga Una hora a 45 minutos Para que se me descargue Tienen todo esto Cuéntame alguna serie Cómo hace el... El Sergio Coño, pero mientras vas subiendo una serie Se va a descargar donde tienes O contamos chistes, ¿sabes? Quiero decir Es mejor tiempo Es mejor tiempo Bien... Bien usado Que... O sea, que qué decir Que entretenido O sea, mucho tiempo entretenido Que poco... Aburrido, ¿sabes? ¿Que cómo puede subir el volumen? Pues no lo sé, macho Pero... Ahora bien, ahora bien Ahora bien Sí, bueno, pero que dentro de lo que cabe Ahora funciona, ¿sabes? Bien, bien, bien Igual O sea, más aceptable Es útil O sea, ya podemos hablar y eso Me cago en el chaleco nivel 3, macho No se ve Sí, no, es de nivel 2 No tengo chaleco ahora Aquí otro de nivel 2 No sé, ahora ya... No me cago en el error que ha habido y no nos hemos dado cuenta La gráfica, la Asus Strike, la de 1050 Puesta normalmente 160 euros Ha estado a 15 euros durante más de una hora En PC Componentes No jodas No jodas Coño, según chaleco nivel 3 Cuenta madre Pantar al mismo el mensaje Compras a saco gráfica, ¿sabes? Solo una, ¿por qué? ¿Pero ha sido por error o por oferta? Por error de la tienda Ah, pues eso que por error Un tío que ha puesto los precios No la da No, pues el 0 No se le habrá puesto Pues eso normalmente es automático Poner un presentaje Y se cambia Lo que pasa es que habrán puesto sin querer En vez de ese 15% 20% habrán puesto Pues eso Un 0 Tenemos aquí Punto rojo Por si alguien quiere, ¿vale? Chavales, yo no digo nada ¿Quieres punto rojo tú? Te lo tiro Voy hasta arriba Voy hasta arriba Yo me cabe más Tú, ¿por dónde saltamos? ¿Te has matado? Uy, caigo encima tuyo Esto ya está looteado, ¿eh? ¿Habéis looteado este almacén que tengo yo aquí? Bien, estamos en zona Aquí hay una Ascarele Chaleco nivel 2 Mochila nivel 1 No, ya la tengo Acá, que me la voy a coger Vamos Es que no sé Tipo Lo dices tú, Dani Que no te escucho bien Que decidí a cogerla acá Estás abajo, ¿eh? Sí Estás Escucha Estás Estás Adavizado No, no, ahora te lo subo Pero que es muy raro, ¿no? O sea Te has dejado todas las bebidas, Luqui Energéticas No, ya las he cogido En cositas por aquí Pero que esto no había pasado antes Buenas Cuánta gente hay, tú Espérate, míralo Ya, ya Si Si eso Le quiqueo Le tomo por culo, ¿sabes? Y si no, no metemos una privada Y hay que andar por aquí Eh, Luqui, ve cómo voy, ¿no? Toma Toma Y toma Ha sido el primer en llegar ¿Qué le has dado? ¿Ya has cogido un StarEco nivel 3? Eso no es un cargador rápido Es ampliador Rápido ampliador Pues eso Eh, sí, ya se lo ha dado Carlos, ¿tú qué cargador llevas para el AK? Toma A ti No tengo ganas de las dos Es verdad, esto es raro Esto es raro No puedes ir en un orden Chicos, hay dos bugis aquí, ¿vale? Podemos coger Ya, ya, ya lo sé Pues voy a luchar estas casas Un bug ahí a la izquierda Y otro que le ves por ahí No, aquí Pero va a cogerlos, coño Me refiero No lo sé Yo sé el truquillo ese, pero No lo suelo usar mucho Oh, dense Aquí hay una Mi-16 Una Escalele Una Vector Una Escopeto Una pistola ¿Qué queréis? Munición toda la que queráis Venirá por munición de 5 y pico Pero a lo mejor hay 200 de munición ¿Sabes qué decir? Yo solo digo una cosa, Albert Mira lo que llevo ¿Qué llevas? ¿En franco? No, no, mira cómo voy 3, 3, 3, 3 Casi Me faltan un mochila Aquí a la derecha, aquí Chicos, aquí Venid Venid Por lo que queráis Tienes pipas Ganchitos ¿Qué queréis? Chicos ¿Qué queréis? Pipas Ganchitos Munición Hay de todas las que quieras Y hay muy más munición De la Vector aquí Dani Pues si ahí no había accesorios, ¿no? Sí, pero lo he olvidado yo sin querer Ah A mí me falta milla por 4 O algo así Un poquito más de zoom Toma Ahí tienes Toma, toma, toma Uy, qué rico Yo no Yo te doy una si quieres Toma Toma Te doy una mirilla a punto rojo Te la dejo aquí Te la he dejado aquí Te he dejado una a punto rojo, Dani Yo no sé nada, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí, aquí te la he dejado He cogido munición de ahí Alguien saque una mirilla a punto rojo No sé, yo te he dado otra Te da igual, ya está Bien por Bien por No, la he querido alcalde Yo tenía dos mirillas Joder, pues la he cogido Pero no quería Estamos fuera ¿Fuera? Bueno, estamos al lado Fuera, pero seguimos looteando aquí Yo prefiero coger Aka y Y del 5 Mira, aquí hay una mirilla por 4 O sea, quien quiere, ¿vale? O sea, me ha durado poco esta Yo tengo una por 4, chicos No, no Una tuya y otra que no Está aquí, vale, en el suelo ¿Qué tienes? Mira Ahora tienes una por 4 Y una a punto rojo, ¿no? Pero Carlos, ¿tú llevas mucho tiempo jugando a esto? Mira, mira quién viene ahora ¿Quién viene? El Microsoft Excel El Microsoft Excel Vamos a hacer dos equipos O jugamos una... Porque, ¿qué decir? Somos 7 o por ahí, ¿sabes? Pues eso es igual Si somos 7 Está David, está Sergio Yo ya estoy bien equipado en miras Eh, ¿quién ha sido? Lo que He pensado eres En todas las partidas Que se separa Tú, ¿le hais interés? Siempre ¿Tú? Eh, Albert, tengo el Albert Buena Que por cierto, antes me... Te lo juro Antes me ha salvado la puta Nos salvó a todos Luego te mataron, pero... No, no, pero que me han llovido 4 tiros No puedo coger Aquí va a hablar del 7, ¿vale? Y... Vendas Va a hablar de la Vector ¿Va a hablar de la Vector? ¿Para mí un punto rojo? 9 milímetros ¿Vendas? ¿Alguno pieron por el rojo? ¿Alguno pieron por el rojo? Pues sí Repartirla Las medidas las repartimos 5 segundos Para que se cierre Está vale Buah, hay tiempo de sobra Cuidado Tiene un 10 Sí, pues menos coña Que más de una vez Me ha pasado a mí Que de esto De que Y te enteras Y de repente te pillas Sí, básicamente De que Vas a salir Tienes un tiroteo pequeñito ¿Sabes? Te vas a curar Y en lo que te cura Si estás dentro de la casa Te pilla ¿Pero es un punto rojo? No, yo tengo Yo tengo ya de todo Yo mirillas tengo full Me faltaría Bocacha Cargador Y otra bocacha Vale Vale Nadie tiene No Aquí va a dar de Oh, no, no Ya está Esto es de No, guardadmelo Estoy dejando No, de UCI no necesito ya Uf, me he cambiado Por lo de Eh, Vector Ese te digo, joder Vale, Vector Ah, pues sí A ver que va De Vector Tengo 25 y 113 Hay un ampliado Creo rápido Chicos Aquí hay cosas, eh Balas y bebidas energéticas Y cosas de vendas La madre que me parió Necesito empuñadura Tengo ninguna Necesito empuñadura Bebidas tengo 5 Jejejeje Yo tengo 2 anestésicos Ah, pues voy a coger La bebida No, no tengo Venga Aquí hay una empuñadura Martini Aquí, en el segundo piso No puedo cogerla La acaba de coger El Tito Carlos La vertical era buena A ver, Majo Yo llevo Dos de fragmentación Y uno de humo Y no tengo espacio Yo llevo Ya balas a saco Llevo Un cargador de Cargador de franco Si quieres ¿Te lo paso? Yo llevo dos Un ampliado y uno rápido ¿De franco? Un ampliado en medio Pues tira el rápido, eh Bueno, bueno Ese espacio Ya, pero Sí, pero como Imagínate ¿Qué es lo que hemos hablado? Yo tengo Yo tengo un ampliado Si quieres Tira tú el rápido Y si encontramos Dos Tenemos dos Quiero decir No hace falta tres Pero AR ¿Qué es? Ah, vale Puede ser Yo quiero un compensador Sí, sí ¿Grados? Ah, sí, sí Mira por ocho Ya tenemos todos, ¿no? Chicos, tenemos todos Mira por cuatro, ¿no? Yo no Si encontráis Culata de M4 Avisad, eh ¿Qué más da? Eso O sea, en el tema De silenciador Es para que no te escuchen Si vamos a seguir Disparándonos La cosa es si tienes Un franco Que hace mucho daño Alfa Sí, sí Aquí, bueno Habrá gente Pero vamos Que no creo que haya gente Vale, vamos a Vamos al almacenio Vamos en Dacia Vale Cafetería Chicos Si encontráis Un burlata de M4 Cogedmela Y bocachas Y esas cosas Nada, nada Voy con M4 Y acá ¿Sabes? Cinco segundos ¿Cómo va la zona? Vamos ya Estamos ya cerca Vale Yo tengo Buenas Martini Se está cerrando Chicos Martini Tienes que correr Mucho Bueno Ya corre No te acerques mucho A nosotros O déjalo por ahí atrás Es Dani Rodeanos No nos sigas Porque si no Nos descubres ¿Hay gente? ¿Hay dropp? ¿Qué es ese? Están acogidos Seguramente ¿Qué? ¿Para? ¿Qué te cabe A ver gente En estas casas? Pueblo de la derecha Voy a hacer un paseo Si me tiran Recordad No como un error ¿Por ahí has estado En su coche? No ¿Es por ahí? No como un error No como un error Ya estoy chicos Buah ya están Defarándole Por aquí no necesitarás ¿Estás tomándome una vez posible? Creerme, por aquí no necesitas Han entrado ese... Ya, están todos looteados Eh, casco nivel 2, si él no tiene casco Yo, yo no tengo Yo tengo casco nivel 3, ¿te están esperando, tío? Sí, sí, pero es claro Vente a con vida No, dale más para allá Ya voy ¿Dónde dice que está, Dani? Segundo piso, arriba No le veo Ah, ya veo Sí, aquí ya no están lejos, pero vamos En coche enfrente Joder, Martini, me cago en ti No, que no, que no, que no soy yo En esas casas Vale, somos 10 casas A ver, no pongan Están ahí Se ha visto con un coche todoterreno ¿A quién frente? Más adelante, creo que van al entero presagente Llegamos en un coche y un par andando Estamos cubriendo un mazo terreno, eh O sea, mirad Mirad la zona, mirad el mapa O sea, estamos cubriendo Somos 4, o sea, imagina No, no vayamos, no Ya está, ya está Voy con Carlos, ¿vale? Donde está Carlos me encanta Porque tiene un montecito que no le ven, ¿sabes? No está mal No está mal A ver, vamos a repartir cosas ¿Te falta munición? ¿Te falta munición? Tengo 250 Con silencio 2 Vale, nada Tires de sobra Vale, yo es que ya estoy a full de equipamiento No puedo llevar más Chicos, está cerrando ¿Luki? ¿Estás en una buena cobertura? Pues, eh En el airdrop estaría conveniente Que se empiecen a tirotear por ahí 18 con vida, ¿vale? O sea, quedan 5 equipos Quedan 5 equipos, ¿vale? Chicos No sé si he visto uno ¿Qué te pasa? A ver si ves algo por ahí No sé si he visto algo Necesito balas del 7, chavales Yo tengo alguna de sobra, eh Si quieres Tengo aquí 30 balas Uno me hace falta Disparos cerca a la derecha ¡No te hagas daño, cabrillo! Pues mirad para acá Mira por ahí Si, si, estoy mirando Yo culo a la izquierda ¿Albert de mucho ¿Puedes ir a la izquierda? Si, no Tengo solo... Un cargador ¿En cuánto? 345 ¿Puedo abrir fuego ahora mismo? Mmm... Lo veo Si, si, si Está muerto, está muerto Había otro en el fondo, eh Si, si, lo he visto, lo he visto 345 habéis dicho Está en... Si, en 330 ya Por detrás de la montaña Y yendo hacia la NW Chicos, zona, vale Queda un minuto, ¿vale? Tú, han... han roto un coche por ahí No, no, pero que ya hay un par Ya he visto un par de coches Hay un par que están tumbados No, 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 no Son de alberianos No, 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 no Escucha, esta zona mola un huevo, eh O sea, no nos pueden dar por detrás Porque está libre, no hay nadie Bueno Estoy yo, estoy yo Y por delante estamos súper bien cubiertos Eso mismo, lo dije yo El otro día No, pero lo tienes muy bien cubierto Bueno, el grupo de dos Mira en la casa esa de muchos pisos, tú Le veo a uno, ¿vale? ¿Dónde? En... en NW, justo ¿En NW? ¿En NW? ¿En NW, dónde? No lo veo, eh Está pirando No lo veo, eh No lo veo, eh Le he metido dos tiros Aguanta Debería apuntar a la cabeza, ¿no? Le estoy viendo, le estoy viendo Eh, ¿cuál? Grados Grados Están en las casas En la casa de... Tres pisos En el segundo piso, en la terraza Salta Han salto por la espalda Han visto que yo en Sniper Le veo, le veo Le he visto Vale, veo ese, ¿qué casa es? Vale, ahí En esa zona y en esas casas Y en la de la derecha hay otro En la de la derecha hay otro, ¿vale? Ese que le hemos disparado, Carlos Vale, espérate que voy a buscar Carlos, quédate en ese árbol, ¿vale? ¿Dónde? Los del coche, en la puerta Han cerrado Sí, están dentro de la casita No lo veo No hay wallband esto No ¿Ves la casita de coche? Atento, que hay uno, ¿eh? Sí, estoy mirando a los de mi espalda Que... Les estoy viendo salir Estoy viendo gente al fondo Dos cuarenta Están agachados Puedo dar Puedo disparar No me voy a besar donde estoy aquí Eso que suena por detrás es bastante potente Sí, es... Es Carlos Con el silenciador Uno muerto, fuera... Uno muerto Y ya ni visto, ya ni visto Ya ni visto Desde la casita, macho Voy a romper la puerta, ¿eh? En la playa hay uno, ¿eh? Ahí hay uno No rompe la puta puerta, macho Luke, en esa casa está ahí uno, ¿eh? ¿En serio? Sí Quedan tres Está en la casa, creo, ¿eh? En la casa está ahí uno Ahí hay uno, ahí hay uno Espérate Ves, Dani Mete una granada ahí dentro Rompe la ventana Eh, me están disparando Soy yo, soy yo A ver, quita Ven, quita Que no, que no, que no hace falta Apártase Échate atrás Échate atrás Ha ido fuera, ha ido fuera Mete una granada adentro por la puerta Mete una granada por la puerta Que yo cubro Rápido Espérate, Carlos No te está cubriendo nadie O sea, no te avances Mete una granada adentro Campea la puerta, ya está Campea la puerta No te arriesgues Lootéale, lootéale ¿Qué lleva? Este loot Que lleva, no WP Quedan dos con vida, ¿vale, chicos? ¿Dónde? Y parale, parale Le he tirado solo Le he matado, le he matado El colega debe estar muy cerca de ese ¿Dónde? Ha muerto, le tengo aquí ¿Dónde? El álbum de N3x55 Es mío, dejármelo, dejármelo Le veo, le veo Lo mató, ¿eh? No la juguéis, no la juguéis No la juguéis ¿Por ese tío? ¿Por ese tío? Ah, amigo A ver, le he hecho mucho daño Ya, o sea, ya ¿Sí? Bueno, chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima otra partida ganada Chao, chao Y adiós Está dando bien últimamente, ¿eh? Está dando bien últimamente, ¿eh? No la juguéis No la juguéis